Buenas gracias Yuuu Vamos a recibir tu botellazo ¿Cuál es el botellazo de azul? Cash, ¿Cuál es tu botella? Ay, mi uña, ¿estás viendo? No sé, se me quedó ¡Una botella! ¡Bravo! Una es buenisimo, yo también te voy a dar ¡Una botella! ¡Bravo! ¿Qué dicen? ¿Seguimos jugando? ¡Eliminación! Eliminación Cuente faltas botellas Morado Cuatro botellas Rojo Cinco botellas Amarillo Cuatro botellas Azul Cuatro botellas Verde Cinco botellas Y naranja Seis botellas Tenemos eliminación triple Peorica y naranja Por penitencia Perfecto, vamos a hacer penitencia Morado tiene cuatro botellas Amarillo tiene cuatro botellas Y Azul tiene cuatro botellas Eliminación por penitencia Desempate Azul por la penitencia, por favor Ok, la penitencia es que Ustedes son unos pajaritos ¿Sale? Y su mamá les tienen que dar de comer Gusanitos Los tres atados, gusanitos A ver, los tres Mis gusanitos Ustedes son los pajaritos, ¿sale? Los pajaritos están así Órale Siéntense pajaritos Tenemos pajaritos guajolotes guacamayas Los tres atados Los tres atados ¿Qué quiere decir penitencia? Tú para que tú eres la mamá ¿Para de penitencia? A ver, tu lombricita en la boca Pero no te la comas todavía Ok, venga Dale de comer a tu pajarito Ábrele la boca Dale, dale, vamos Vamos